Normalmente cuando adquirimos ropa de mezclilla stretch, usualmente con el uso la te la sabes tirar. Como esto la acaba de pasar a mis shorts con el uso del verano y el calor, decidí hacerle un nuevo estilo con mezclilla que tenía por supuesto por ahí. Siempre se guardan retazos de mezclilla, pantalones que no usamos a menos que queremos regalar. Lo guardamos porque siempre ayudan, siempre. Yo utilicé la forma de una estrella para hacer mis parches, los corté. O sea, tú puedes utilizar los moldes para que te queden tal vez más bonito, más geométricos. Y me puse manos a la hora con mi máquina de coser y la costura en zigzag. Esa va a ser la que nos va a ayudar en absolutamente todo. De verdad, literalmente yo solo cosí con máquina de coser. Yo utilicé la puntada 4, que es la más como grande, una puntada grandecita en zigzag. Y pues miren, aquí me van a ver costure, costure, costure. Realmente me tardé un ratito. No les voy a mentir. Pero la verdad, o sea, quedaron bien ajustadas, bien agarradas. Y aquí decidí ponerle un encaje. Lo puse justamente en la costura del frente con espalda, el frente con trasero. Hagan de cuenta que en la costura que está como en los costados, se la cosí cuidadosamente. Cuidando siempre no agarrar las aplicaciones que están en la costura de los shorts, que normalmente son de mezclilla, que normalmente son un poquito más rudos de coser. Acuérdense que también la mezclilla es un poco más gruesa. Hay que tener cuidado, ir lento, ir en el proceso para no romper la aguja. Ya terminando este último paso, que honestamente ya este proceso es el último. Y de hecho, pues el más fácil. Bueno, pues el momento esperado es que así quedó ya completamente. Me gustó mucho lo del encaje. Le pondría uno más grande quizás, porque me gusta un poco estrafalario. Pero pues, miren, aquí anda mi perrito loco. Ayudándome siempre a hacer los videos. ¿Qué les parece? ¿Qué figura les pondría? Entonces me hizo que estaba padre ponerle estrellas. Parches que ya tengas, dijes. El cielo se limita en la creatividad. Usemos lo que ya existe. Yo sé, no siempre se va a poder, pero lo que esté en nuestras manos, por supuesto.